Chiquitos de FM Cristal, un cariño grande ¡Fuelmas! 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 A ver mi gente linda Levantando la jarrita a todos los muchachos A beber la grima a todos Un juguito de flores ¡Súper en mi vida! ¡Tale! ¡Pam! ¡Fuepa! ¡Fuepa! ¡Hee! ¡Oh oh! ¡Aquí vamos! Estoy tomando para olvidar Eres feliz y me sabe amargo Me sabe amargo ya te sé Lo que le ha dado se va al sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por ti grato amor ¡Fuelmas! Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti ¡Saputay! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tos, tos, tos, tos! ¡Vamos mi banda querida! ¡Y la palma, y la palma! ¡Esta la cantamos todos y nos vamos, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Oveja Records! ¡Dale! Tres noches han pasado y yo lo mismo Enrique, castigo, joderito y sentimiento Con los lágrimas en mi alma, en el bodido No sé si me volverás y muero En nuestra habitación, como tu paso Tres noches, mirando el sencillo Cobalde en mi lugar, tu santo y azo Yo sé que soy feliz solo contigo todos ¡No sé! Siempre me perdonaste y te engañaba ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste Es que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste en el fin ¡Palma, palma, palma! Si pudiera oír ¡Oh, oh! Y donde esté mi voz Puedo así escucharme Y mandé tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí ¡Saltando! Yo lo pienso en mí Solo pienso en ti Ven a mí Nanquilo te encuentre en mi Que te encuentre en mi Solo pienso en ti Así que en mi Nos te encuentre en mi Que me muero Chao 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 Dos, 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 dos Música Y ya no quiero ser ¡Vamos! Me duele cada vez que me acuerdo de tu beso Me duele porque el tiempo va herida No hace un rudo de regreso El día que le borraste Le cortaste el corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente Lo había hecho todo diferente Y yo teníamos un propósito Nada de eso a propósito Gracias Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola a ti Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Gracias Chau, 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 chau Qué grande Qué grande, Uvito Gracias, chau, 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 chau Gracias, chau, chau, chau